Avísenle a Larry Hernández, Thalía y Chiquis Rivera, que les quedan 45 días de vida. ¿Cómo? De vida en TikTok. La plataforma favorita de ellos y muchos otros famosos. Y todo porque Donald Trump ya dio un plazo de 45 días para cerrar de una vez por todas a dicha plataforma en Estados Unidos. Pues según el presidente, el gobierno de China utiliza los datos de los usuarios de TikTok, por lo que considera que es un problema de seguridad nacional. Estaremos al pendiente. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.